¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por toda. Eh... No me la contés... No me la contés... No... No, es re incómodo, boludo, si no tengo esto. Estamos con el reto del abecedario, entonces... Acá está la parte 1, necesito la parte 2. ¿15 de marzo del 2021? Mirá qué famoso que soy, ojalá el de mente vuelva y vea este capítulo de la Rosa de Guadalupe. Dacio, lo pedís, lo tenés. Acá estoy para cumplir con mi cometido. El reto del abecedario, ¿buscamos contexto o lo vemos de una? No sé cuál es el reto del abecedario, no sé si se puso... El abecedario del diablo. El abecedario del diablo, el peligroso juego que se ha hecho viral en un colegio asturiano. Son las heridas que deja el abecedario del diablo en los más pequeños. El macabro reto consiste en rascar el dorso de la mano a otro niño, mientras recita las letras del abecedario y dice una palabra que comience por cada una de ellas. A veces, incluso se usan tijeras y cuchillos. Y como ven, las lesiones no son ningún juego. Desde el centro han frenado en seco el problema. Han reunido a los alumnos y a los padres para tratar el tema y han avisado de que todo el que tenga nuevas heridas será expulsado. Pero este abecedario no es el único desafío que se extiende peligrosamente por los colegios. Momo y la ballena azul llevan años amenazando a los menores. Están re loco, guacho. Una estupidez el reto, ¿no? Como que de reto no tiene nada, corte, vamos a lastimarnos. Es el reto, me gusta. El reto del abecedario, la rosa de Guadalupe, el demente 2021, sin ideas de qué hacer. Ahora, qué famoso el Momo, ¿no? Que hasta tiene un reto, boludo, el Momo. ¿Cosku tiene su reto? Ah. Sí, la cambiaron. Está el tipo de la bici, si no está el tipo de la bici, mentirlo y rompo el monitor de una piña. Ahora. Tin, tin. Ring, ring. ¡Sí! No van a sacar al señor de la bici. El gordo ese no está, eh. No describan a la gente por su aspecto físico. Describanla por su interior. El hijo de mil puta ese no está. Bueno, el reto es de lastimarse. A verlo. No sé qué tanto le ves a Verónica. La veo tan bonita. Es una niña. Y las niñas son odiosas. Sí, pero ella es... Ah, re gay. Le gusta una piba. Voy a cagarte. Miro mientras saco caca de lano. Me encanta, me encanta. Parece que este loquito es gay porque le gusta una compañera. Me gusta. A mí lo que me gustaría es ser amigo de Manuel y formar parte de su grupo. Son los más populares de la escuela. El deseo de pertenecer a un grupo no es un asunto de nuestros niños de hoy. Las pruebas de aceptación. No, guacho, ¿qué es esto? ¿Por qué alguien me habla a la cara? Felpa, chupame la ver... ¿Por qué me está hablando alguien a la cara, boludo? ¿Escupió todo? ¿Quién escupió del pibito? A mí lo que me gustaría es ser amigo de Manuel y formar parte de su grupo. Son los más populares de la escuela. ¡Alto garzo! Amigo, escupió todo. Literal, un poco más se vomita. Son los más populares de la escuela. Son los más populares de la escuela. Las pruebas de aceptación son una práctica que se ha hecho desde siempre. Llamar al timbre de una casa y salir corriendo. O gritar en medio del patio que... Claro, quiere llamar la atención. O los niños se vestían de mujer. ¿Pero por qué me lo contás? Todo para demostrar que eran atrevidos. ¡No! ¿Qué dijo? La Rosa de Guadalupe 2021. Los pibitos se visten de mujer para llamar la atención. ¡Hola, abuela! ¿Por qué me habla a cámara esa señora? ¿Quién es en la historia? No me gusta. Quiero que actúen. Tan reatrevido los pendejos igual. Hay una niña del salón que me gusta. ¡Ja, re gay! ¿Ya te gustan las niñas? Se reemocionó la abuela, viene ahí. No todas, solo Verónica. Está bonita. Me gusta cómo se emociona la abuela. ¿Ya te gustan las niñas? Está re contenta. No te sientas mal. El amor es algo muy hermoso. No sé cómo llamar su atención. Ella es de la... Con el reto del abecedario, le dice la vieja. Eso boludo, nene, es el reto del abecedario. Populares y pues... Yo no. ¿Para qué tienes a tu abuela? Sino para ayudarte en los asuntos del corazón. Gracias, abue. Porque no solo me ayudas. En lugar de mis papás. También me hace sentir bien. Grande la abue, guacho. La vieja es la chilindrina, pregunta uno. ¿Pensa que todas las actrices de México son la chilindrina, boludo? Está lleno de gente, México. Debe ser doña Florinda. ¿Acabaste tu tarea? Hoy me tardé más porque... Estuve pensando en Verónica. Bueno, no tardás. Estoy aquí. Dejá de pensar. Para ayudarte a que la conquistes. ¿En serio? Sería lo máximo que Verónica me pelara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún mexicano en el chat que nos traduzca, por favor? Amigo, está retenido. ¿Qué dijo? Amigo, no. No, es tu abuela. ¿Qué le estás diciendo, amigo? Sería lo máximo que Verónica me pelara. Encima dice que sería lo máximo. Claro, se sobreentiende que me diera bola. No estaba hablando de... No. Porque yo te voy a ayudar a que le escribas cartitas muy bonitas. ¿Cartitas? Tu abuelo... Quedó real antigua la vieja esta. Cartitas, mandale un mail. En paz descanse, me conquistó escribiéndome cartas llenas de amor. ¿Tiró la pata el abuelo? En paz descanse. En paz descanse. Me conquistó escribiéndome cartas llenas de amor. Manos a la obra, pues. Vamos. Ahí están. A escribir, guacho. Oigan, no apuntamos con ustedes. Uy, se pudrió todo. Oigan, ahí te apuntamos. Uy, se pudrió absolutamente todo. Todo. Ay, mejor llevámonos a hacer porras, chicas. Ay, sí, ya, qué aburrido. ¿Qué se van a armar un porro? ¿Yo puedo estar en tu equipo y ser tu amigo? Juega. ¿Neta? 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 No. ¿Qué clase de diálogo era eso? Este es el que manda. El de remera verde es el que manda en la escuela, guacho. El dueño del pabellón. Ah, hacer porra. O sea, de ser porrista viene a hacer porra. Pisala, cabezón. Golazo. Golazo. A tu puta casa, muerto. Pisala, 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 pisala. Golazo, muerto. Sos horrible. Mirá el golazo que te hicieron. Eres muy buen delantero. Y tú sabés que es muy bueno para jugar fútbol. Pasaste la primera prueba. Entonces, ¿es el cuarto de tu club de cuate? No, 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 no. Dije que pasaste la primera prueba. Ya quisiera. Pero te falta que hagas otra prueba que venga un video de internet y que todos han hecho para estar en este club, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué es? ¿Una fraternidad lo que tiene el guachín? ¿Qué onda, amigo? Leres, yo le entro lo que sea. ¿Qué? Yo le entro... ¿Eso era? No, pará, boludo, pará. Somos nenes. ¿Qué haces? ¿Qué tomaste? ¿Qué fue eso? Ah, no, flasheé que era... No, no, flasheé cualquiera. ¿Qué hay que hacer? Flasheé, disculpen, ¿eh? Es el reto del abecedario. El que va a decir los detrás todo y yo. Y tú vas a decir una palabra que empiece con cada letra. ¿Entendiste? Sí, está muy fácil. ¿Qué? Ojo. Préstame tu mano. ¿Es parte del reto? ¿O te vas a rajar y no vas a ser nuestro amigo? No. Uff. A ver, a ver. Hoy en día lo que ocurre con nuestras pruebas de aceptación... ¡No quiero que me hable esta señora! Y retoman retos de supuesta valentía en asuntos muy peligrosos. Juegos que antes veíamos inocentes e incluso pasaban con juego de niños. ¿Qué dijo? ¿Me dijo una boluda y a mí me interesó lo que me dijo? ¿Ya metiste la carta de Verónica en la mochila? Ya, gonzalo. Me va a ir sin ella a la escuela. Hacelo vos, pendejo. Le pide a la abuela que le escriba una carta para la piba que se quiere chamullar y que encima se la meta en la mochila. Pará, hace algo. Mañana todo va a salir. Va a terminar saliendo la abuela con Verónica. Muy bien con esa niña que te robó el corazón por primera vez. Gracias, abuela. La Virgen de Guadalupe vele tus sueños. Se requieren. Hasta mañana. Más tiernos. Se requieren. Qué creepy la señora, boludo. ¿No puede ser una escena de una película de terror esta, boludo? Como cuando pasan así la cámara rápido que Dross dice Pero si pausas el video en el minuto 2.23. Es muy creepy, boludo, esta escena. Re estudio. Este dolor no me deja dormir, Elena. Uy, está la última la hermana. Mal ahí. Yo creo que yo ya no la cuento. No hables así, bolita. Es la verdad, Elena. No es gracioso esta parte, guacho. Pero como ella le decía EF por la señora en el chat. Creo que ya no la cuento. No hables así, bolita. ¿Bolita? Acuérdate que la mariposa es la vejez de la oruga. Tenemos que sentirnos llenas de vida. Yo de lo único que estoy lleno es de hachaques. Ahora. Es una escena triste, guacho. No entiendo por qué se ríen. No es nada gracioso. Nada que tiene hachaques. Enfermedad o afección leve que se padece con frecuencia o de manera habitual, especialmente como consecuencia de la edad. Bueno, pero vieja es la mariposa que era una oruga. Intenta dormir. Te quiero. Ah. Hola, mamá. Les dejé comida en la estufa para que nada más la caliente mi cena. Es buenaza la señora, eh. La agüe, eh. Está en todas la agüe, boludo. ¿Qué onda? Le deja comida a la hija, al chabón. Habla con la hermana que se va a morir. Le hace una cartita al nieto para que conquiste a la Verónica. Buenaza la jaye. Pero ahorita lo único que quiero es ponerme la pijama y descansar. Ahora lo único que quiero es un buen pase de merca e irme a la cama. ¿No le van a dar una vuelta a Gonzalo? No, mamá. Ya es tarde. Lo vamos a despertar. Yo también ya me quedo a dormir. Pero ya ya pasan más tiempo alejados de Gonzalo y él los necesita. La situación está súper difícil, suegra. Bueno, cuando se nos junta el trabajo hay que sacarlo. Ni modo. Yo sé que no la tienen fácil, Roberto. Que Gonzalo no rompa los huevos. Pero nada les cuesta irle a dar un beso de las buenas noches a su hijo. Le prometo que si no me vende el sueño voy y le doy muchos besos. ¿Cómo es posible que...? Mamá. Mira, ya es tarde y también te tienes que ir, ¿sí? Te voy a pedir un taxi. Sí. Mamá, no rompan los huevos. No, no, no. Por favor, no, suegra. Es lo mínimo que podemos hacer. No, en el tiempo que estuvieron discutiendo podría ir darle un beso en la frente al hijo, boludo. Tipo, te quiero, chao. Aguante la abuela, guacho. La mejor del capítulo, la superabuela. Estoy esperando a Verónica porque no sabes. Ahora no aguantalo. ¿Qué te pasó en la mano? No es nada. Yo no soy amigo de Manuel y voy a estar con ellos. Ah, bueno. Se re desconoció el pendejo de mierda. Perdón. No, 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 no. No te agaches. Toma. Justamente te estaba esperando porque te quería dar... La cartita de la abuela. La carta que te escribí. La cartita de la abuela. La carta, pero esto ya no se usa. Uh, tiene toda la mano marcada también la guachina. Por lo menos léela. Eh, guacho, andate a la concha de tu madre, Verónica. ¿Qué querés? ¿Que te mande un WhatsApp re tierno, guacho? Te hice una carta, no se haces una banda una carta. ¿Quieres escribirme algo? Hazlo por WhatsApp. Pero no tengo celular. Hazlo por WhatsApp. Tienes razón igual. ¿Qué me das una carta, pendejo de mierda? Pero no tengo celular. Pues consigue uno. Róbalo. Pues róbalo. Me fue muy mal con Verónica. ¿No le gustó la carta? Ni siquiera la leyó. F. Yo supo todo lo bonito que me ayudaste a escribir. Pero ¿por qué? Dijo que las cartas ya no se usan. Si quieres llamar su atención, tengo que conseguir un celular. No sabes que tu mamá... Ya fue, dejá de buscarla la Verónica, amigo. Yo estoy de acuerdo con tu mamá. Todavía estás muy pequeño, hijo. El rechazo de un amigo o el desprecio de alguien a quien aman... ¿Qué me importa? ¿Quién sos? No me hables. Estoy viendo una novela. No estoy viendo un documental. No me hables a la cámara. No me mires a los ojos. Mira para otro lado. Quedé despierta hasta ahorita porque me urgí a hablar con ustedes. No, mi amor. Estamos muy cansados y ya nos queremos dormir. No rompa las bolas. Díganme si sí me compran un celular y ya me voy. Ya habíamos hablado de ese tema y te dije que no. Es para hablarle a Verónica. Que me pele. No, no, no. Basta. Haber lo dicho antes. Basta de esa idea. No. Mira, si es para eso, cuenta con el teléfono que ya no ocupo. Roberto. ¿Quiere que Verónica se la pele, Paulina? ¿Qué cosas tan bonitas me escribiste por WhatsApp? Pero andate a la concha de tu madre, Verónica. Andate a cagar, boludo. Te escribí lo mismo en una carta. Era más tierno, ¿no? Boludo, le rompió la carta en la cara y le dijo andate a la concha de tu madre y ahora que se lo escribió en WhatsApp es tierno. Dejate de joder. ¿A ustedes no les parecería más tierno que en plena época digital donde estamos en WhatsApp, mail, todo eso, te escriban una cartita? Es como la sube, tipo, eh, se tomó el tiempo de comprar una lapicera. O al menos depositame 200 dólares en PayPal y ahí me va a parecer re tierno y poneme el mensaje en el depósito de PayPal, 200 dólares y me escribís el mensajito ahí. Awww, me conquistás. Pues qué bueno que conseguiste el celular. ¿Qué dice ahí? Tiene el guión en el celular, mirá. Full el guión tiene acá en el celular. Son para ti que... Estás bien bonita. Awww, se la jugó. En donde estamos todos. Se la jugó. No solo me gustaría ser tu amigo, sino de todos. Pero antes tienes que hacer un reto. Ojo. ¿Qué reto? Tienes la mano lastimada como Edgar. Edgar Allan Poe. ¿Juegas fútbol? Me encanta ser portero. Entonces ven la tarde al parque. Alto fraca es el arquero. Alto fraca. Yo siempre era el arquero en la primaria. Si quieres ser parte del grupo. Ahora que ya ni Edgar te habla. Vas a tener que hacer el reto que Manuel te va a decir. Nos vemos. El único que me cae bien en todo el capítulo es el guachín este y la abuela. Los padres me caen mal. Los compañeros me caen mal. La Verónica me cae mal. El amigo me cae mal. El falso amigo ese que le dijo. No, ahora soy amigo del no sé quién. ¿Qué reto? Ahora estoy con los populares y no podía estar con gente que no era aceptada como tú. Y claro, claro. Yo entiendo al guachinete que le dice ahora que yo soy popular y vos no me puedo juntar con vos. Porque entre los streamers, los youtubers y eso pasa lo mismo. Cuando a vos te verifican en Instagram no te puedes juntar con gente que no está verificada. Se considera falta de respeto. Yo de hecho era amigo de Goncho. Me verificaron a mí. Tuve que dejar de hablar con él hasta que lo verificaron este año. Y volvimos a charlar. Con el duende, por ejemplo, no puedo hablar nunca. Pero Verónica ya me dijo que vaya al parque a jugar. Concha de mi mamá puta y de Verónica. Me... Me quemé la pierna. Manuel me va a meter a su grupo porque soy un fregón como portero. Sí, qué buen plan. Le voy a decir a Manuel que nos meta los dos en el mismo equipo. Que nos meta los dos en el arco. Era re raro el partido. Pensé que fregón era algo malo. No estoy muy contenta de que Roberto te haya dado ese celular. Lo hizo para que yo fuera feliz. Y soy muy feliz. Te veo contento, pero mucho... Lo material da la felicidad. En eso estoy de acuerdo con los guionistas de la Rosa Balu. Cuidado con cómo usas el teléfono. Para lo único que me importa es para escribirle mensajes a Vero. Bueno, gracias por la comida. Voy a hacer la tarea. Es buenazo, guachín, guacho. Me cae re bien. No cabe duda que le pegó fuerte el amor. No cabe duda que le pegó fuerte lo que le puse en la sopa. Era re tú y a la vieja al final. Dale, papá. Dale, papá. Ataja eso, ataja eso, ataja eso. Pum, a casa. Muerto, malo. Viene ahí, guacho. Qué buen paradón hiciste. Nos hubieran ganado si nos metían ese gol. Ahora, si querés ser nuestro amigo, te tenemos que lastimar la mano. ¿Eh? Sí, te tenemos que lastimar la mano. ¿Querés ser nuestro amigo o no? Que soy un buenazo. Como Paco Memo. Te dije que ibas a entrar a nuestro club de cuates. ¿Quién es Paco Memo? No, 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 no. Espérate. Falta que Gonzalo haga el reto del abecedario. Más vale. Yo voy a decir las letras del abecedario. Y tú vas a decir una palabra que empiece con cada letra. Mientras te voy rascando la mano. Pero eso no duele. No, si eres valiente. ¡Ve! ¿Acaso eres un gallina, McFly? Si eres cobarde, ni puedes ser nuestro amigo. ¡Claro que soy valiente como ustedes! Para que ya me vean como su amigo. Ok, va. A. Árbol. B. Burro. Más rápido. Coso. D. Dedo. ¡Rápido, pendejo, dale! ¡Va rápido! ¡Erizo, erizo! ¿Qué fue ese plano raro, boludo? Coso. Ahí está sufriendo el nene, ¿no? Dedo. Ahí sufre, dedo. ¿Y ahí lo está mirando? Ah, este es el amigo, el otro. Ok, ok, son iguales, boludo. ¡Va rápido! ¡Rápido! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Foca! ¡Dale, foca! ¡F! ¡Decile F! Pensar que de acá sacó la idea Iván de Pineda de sacapalabra, amigo. Sacapalabra era pasapalabra. Y me hace que Gonzalo no aguanta. No aguanta, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuánto! ¡H! ¡H! ¡Horacio! ¡Ya! ¡Héctor! Bien, se los dije. Gonzalo no aguanta, eres muy débil. Quieres que aguantar el reto al abecedario para que entres al club de cuates. Este cabezón me cae mal. Oye, no lo voy a hacer. Bueno, entonces no tendrás amigos. Entonces no eres nuestro cuate. ¡Ve bien al foot! Nos vale. No aguantaste el reto. No demostraste que eres macho. ¡Venga! Y yo que pensé que me gustabas, pero ya no. Y yo que pensé que me gustabas. Mira, yo creía que me gustaba, guachín, pero no te bancás el reto del abecedario, así que no me gustás. Sos feísimo. Sos feísimo. Y pobre de ti si vas con el chisme porque te hacemos la vida de cuatitos en la escuela. ¿Qué le van a hacer? Y pobre de ti si vas con el chisme porque te hacemos la vida de cuatitos en la escuela. ¿La vida de cuatitos? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué empuja, gato? No pasa nada. Era obvio. ¡Ah, pobrecito, amigo! Encima es re bueno. Yo me re paro de mano con el cabezón ese, ¿eh? ¿Qué pasó? No por nada sales brincando y regresas todo triste arrastrando la cobija. Yo te dije que no me pasa nada. Hablale bien a tu abuela, pendejo de mierda, ¿eh? No me quiso decir nada, pero algo le pasa. Mamá, es un niño. Ya verás que mañana que se despierte se le va a pasar. No le resten importancia, Paulina. Denle atención a su hijo. ¿Esta Paulina cocina? Mamá, tú eres la que se está preocupando de más. Así son los niños. Uh, mirá, van a tomar sus drogas. Un cambio de humor en nuestros niños. Debemos tomarlo a la ligera. ¡No me hables! No lo iba a lograr porque es súper débil. O sea, no lo iba a hacer mis sonidos y es súper débil. Alta gila esa Verónica, guacho. Me cae re mal. ¿Qué onda? Oigan, no sean malos. Denme una segunda oportunidad. No quiero estar solo sin amigos. ¿Estás dispuesto a terminar el reto de la decedario? Lo que sea para no ser el sin amigos. Bueno, el sin amigos. Y. Uh, yo-yo. Sí, Z. Es zorro. Zapato. Listo, ganó. Es todo el reto. Demostrate que si eres valiente. No vas a estar sin amigos porque ahora... Ahora me gusta, si eres valiente. Eres parte del club de los populares de la escuela. El macho. Y ya lo requieren. Están re locos los guachines de estos, boludo. Ahora lo aman. Bien ahí que hiciste el reto de la decedario, guacho. Nada, abuela. Y si crees que a vos también no te pase nada, mejor que no me preguntes, ¿ok? Porque te hago el reto de la decedario, abuela, eh. Pará, ¿qué te pasa, nene? Ni regresivo de la escuela últimamente. Dame la mano, abuela. Dame la mano. No, 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 no. Ah, ah. Dicí una palabra con abuela, dale. Ah, ah. Ah, nieto, por favor. Estaba arreglado con él. ¿Querés ser mi amiga, abuela? Me picaron los mosquitos y, pues, me rasqué mucho. Ya me tengo que ir con mis amigos. Pero te la... La abuela no es ninguna boluda, ¿ah? Hola. ¿Ustedes son compañeritas de Gonzalo? Sí. ¿Y usted quién es? Remetida la abuela igual. ¿Qué va a ranchar con los compañeros? ¿Qué flayaste? ¿Andá a ranchar con los profesores, con gente de tu edad? ¿Quién de ustedes es Verónica? Yo, ¿por? No, por nada. ¿Querés, merca? ¿Vero? Returia, la vieja. Mucho gusto. Mucho gusto, señora. ¿Qué te pasó en la mano? Nada. Una roncha de una comida que me salió mal y me rasqué mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Ey, equipo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La vieja se dio cuenta! Eran re... Cero carpa tenía. ¿Sabes que me gustas desde hace un chorro? Ojo. Y pues... Yo creo que hemos sido muy buenos amigos. Ojo. Y eres muy lindo con todos los watts que me manda. Ojo. Estaría... Arranca por la izquierda el genio del fútbol mundial. ¿Andemos? ¿Ojo? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo que sea tu novia? ¡No! ¿Qué? Así que quieres pegar tu chicle con Verónica, ¿eh? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Así que quieres pegar tu chicle con Verónica, ¿eh? Así que quieres pegar tu chicle con Verónica, hijo. ¿Qué significa eso, amigo? ¿Cómo que quieres pegar tu chicle con Verónica? A mí me suena mal. A mí me suena raro. ¿Qué onda? ¿Pegamos chicles? No, no. Sí. Es que es tan bonita y me gusta. Se me ocurre que para que Verónica te acepte, hagas un reto. Sí, qué buena idea. Pará, 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 pará. Pará, volvamos al capítulo porque me... Se me fue la cabeza a otro lado pensando que era pegar chicles. Así que quieres pegar tu chicle con Verónica, ¿eh? Sí. Encima le dice así que quieres pegar tu chicle con Verónica. Es raro. Es que es tan bonita y me gusta. ¿Y a poco lo vas a aceptar? Se me ocurre que para que... ¿Qué vas en un comité entre todos los pibes a ver si ella acepta que el pibe sea el novio? Déjenlo en paz. Váyanse todo. Déjenlo hablar. A ellos dos, ¿qué se meten? Verónica, te acepté. Hagas un reto. Tienes que hacer un reto para que Verónica sea la novia. Amigo, andate de ahí. Anda, tomate con tu abuela. La vas a pasar mejor que encima se va a morir. Al toque ya porque está grande. Aprovecha a tu abuela y deja de joder con esos guachines. Mirá el cabezón como se ríe. Una cara de maldito tiene el cabezón, boludo. Qué buena idea. No sé. Si lo cumple, seguramente te voy a decir que sí. Entonces sí. Acepto el reto que me pongan. Veá la cara de maldito que tiene. Amigo, le sale la maldad por los poros a este nene, por favor. Encima la mina le dijo algo así como, mirá, si cumplís el reto puede ser que te acepte, amigo. Anda a cagar, Verónica. Está recontento. Quiero ser ahora más que amigo de Verónica. El reto tiene que ser más fuerte, ¿no? Sí, claro. Tiene sentido. El reto del abecedario se puede hacer diferente. ¿Cómo? Que en lugar de rascarte con las uñas mientras dices las palabras, voy a usar este cúter. No, pará, 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 pará. Bajemos 10 cambios, amigo. Pará. ¿Qué te pasa? Amigo, mirá la cara de maldito que tiene con un cúter en la mano. Mirá, las pibitas dicen claro. Están como, no, pará, eh. No será mucho. No sé. No, no, no. Mirá la cara de maldito que tiene. ¿Puedes ver como un gallina frente a mi amiga, verdad? No, claro que no soy un gallina. Acepto el reto. ¿Estás listo? No pinta. ¿Qué? Y este está... Este está en un cumple. Este... Este está en un cumple. Este no se da cuenta que le están por cortar la mano con un cúter al compañero, boludo. Mirá la cara. No, 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 no. Es Chucky. Amigo, es Chucky este pendejo. Martín, quita esto. Tenés razón, guacho. Ya, me va a hacer otra cosa. Ya, no pinta, boludo. La bajaba una banda. Ay, me da asco ver mucha sangre. Sí, yo creo que ya estuvo. Pensé que... Me da asco ver mucha sangre. ¿Qué le hicieron? Ay, me da asco ver mucha sangre. Sí, yo creo que ya estuvo. Pensé que no ibas a aguantar ni tres letras, pero superaste el reto. ¿Aguantaste que... No, no, amigo. Amigo, le rompieron toda la mano. Lo chocolatearon todo. Mi respuesta es que sí. Sí quiero ser tu novia. ¡Oh! Andate a la concha de tu vieja, Verónica. Andate a la puta que te parió. Voy y todo. ¿Qué me cortan la mano con un cúter? Sangre no deja de salirme. ¿Y no? Uno resacado pone en el chat que maten a Verónica en masúscula. Pará. Pará. Pará, Sofía. Tampoco para tanto. Por ahí decirle a los guachines rescatarlo un toque. Estoy dejando de salir. Mirá, está en el jardín japonés. No, encima le limpian con un agua toda turdia de ahí del parque, boludo. En vez de ponerle un poco de alcohol, algo cheto. Ven, les dije que con el agua de la fuente se le iba a parar. No, no pinta el agua de la fuente. ¿Cómo que el agua de la fuente? No pinta ni a Pablo esa agua. Full escoliosis. ¿Ya no te duele? Pero al menos valió la pena. No valió la pena. Yo ahora eres mi novia. Si es una pelotuda, Verónica. No valió la pena. Hijito, ya estoy preparando la cena. Sí, hoy jugo un montón y como que ya me está dando mucha hambre. Ah, pues qué bueno. Quitate esos guantes y te lavas las manos. Sí, abue. No, amigo. No, pobre guachín. Amigo, la estoy pasando mal ya. Ya me dejó de parecer divertido que la abuela sea tan vieja. ¿Cuándo le había parecido divertido eso? ¿Por qué le dolió sacarse el otro guante? Si ahí no tenía nada. No, amigo. Hacete ver. ¿No me puede ver la mano? Sí, te la tienes que ver, amigo. Te van a estirpar la mano. Si no, va a comenzar a hacer preguntas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Rezale a la Virgen. Claro, encima quiere ser arquero el guachín y le van a cortar la mano. Estoy hablando para cenar, hijo. Acá está pasando algo raro. Murió. El cansancio pudo más que el hambre y el sueño te venció. Es buenazo la vieji. No, guacho, hay returbios siempre ese plano. Me vas a acordar de un video de Dross que se ve un fantasma. Hacete ver, guachín. Qué triste la noticia de que mi tía Hipólita sufrió otra crisis. Yo creo que la peor crisis que sufrió Hipólita es que le hayan puesto ese nombre, amigo. Qué hijo de puta. ¿Cómo le vas a poner Hipólita a tu hijo? O sea, tenés que odiarle a una banda para ponerle Hipólita. Cuando nazca de cine en la cara te odio con toda mi alma, ojalá te van bullying toda tu vida y es lo mismo. Bien, me voy porque como es fin de semana largo, ustedes no van a trabajar y se van a poder quedar a cuidar a mi nieto. Bueno. Las bolas. Roberto sí tiene que ir a trabajar y yo voy a trabajar desde aquí, pero no te preocupes. Dejen de pedir, días después dice, dejen de pedir que maten gente. ¿Cómo que están poniendo maten a la abuela, boludo? ¿Qué hizo la abuela? Sí, buenas a la abuela. Qué bien que nos podemos ver aunque no vayamos a la escuela. Sí, a mí también me gusta. Ojo. ¡Pasalo! Ya ven, tí que empezá a jugar. Todos los goles que paré te los dedico a... ¡Maten a alguien, por favor! No aguanto más. No, amigo, hacete ver la mano. Pisala, gato. ¡Pasala, pasala! Qué bueno, me chupa un huevo. Me chupa un huevo. ¡Gonzalo, podés cerrar el orto! Gonzalo, cerra el orto. Pero mamá, creo que me tienen que amputar el... ¡A tu recámara! Más, en serio, me está doliendo una banda a la mano. Ah, tu reca... ¿Querés que te duele la mano en serio? ¿Querés que te duele la mano en serio? Me empezaba a tirar del dedo. Está re doliendo. ¡Ay, amigo! Andá, decíle a tu mamá que te duele. Estás sufriendo mucho. Esa mano no tiene nada. Esa mano no era. Se olvidó que mano... Se olvidó que mano la habían cortado, boludo. Mirá cómo se la mira. Ah, no, no era esta. A ver esa mano, a ver esa mano, a ver esa mano. Ay, no, amigo. No me lo contés. Ya se está poniendo más feo. Y mostrala a algún adulto. No, me da una lástima el guachín. Encima la actúa re piola, boludo. ¿Se viene Fulsioli? Todavía no termina. No, y si me sigues interrumpiendo menos. Ya estaba jugando al solitario. ¡No! Mamá. Dale guacho, mostrale la mano. Mostrale, pero mostrale. Amigo. Pasa. Podría ver qué le pasa a un salón. Bueno. Es muy tranquilo la manera en la que se lo dijo. Para que tu guachín de, no sé, 13 años esté gritando. Ah, ayuda mamá. No es que es un bebé y se largó a llorar. Tipo, uy, anda a ver qué le pasa al bebé. Es un guachín grande. Si está gritando es que le está pasando algo malo, ¿no? Como que se le vuelta el hijo y dice, ah, anda, fíjate qué onda. ¿Qué es? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me duele. ¿Qué te duele? Mamá. ¡Oh! ¿Qué es este Gonzalo? Me corté. Me corté hace unos días. Hace unos días, hace una banda. Encima se cortó y la otra pelotuda le tiró agua de la zanja ahí. Ya comienza a doler muy fuerte. Claro, lo tienes todo negro. Diste de una infección horrible. Vámonos a los carteles, pero ya. Igual a un fral exageraron, ¿no? Va, qué sé yo, puede pasar. ¿Ustedes son los familiares de Gonzalo Bolaños? ¿Y a vos qué te parece? Sí, somos sus papás. ¿Qué tiene nuestro hijo, doctor? Ah, para ser los padres son bastantes pelotudos, ¿eh? Debido a la falta de atención de la herida, la infección se extendió hasta uno de los dedos y vamos a tener que retirarlo. No. Para asegurarnos de que no siga avanzando y pudra todo. ¿Cómo que retirarlo? Todos los tejidos de la mano. ¿Qué quiere decir con eso? Fue bastante claro, señora. Eh, mirá, tu hijo le vamos a tener que cortar un dedo. ¿Para qué querés decir con eso? Claro, vamos a agarrar un cuchillo, le cortamos el dedo y va a tener cuatro en vez de cinco. ¿Para qué estás tratando de decir? ¿Este es el dedo de tu hijo? Chaudeo, para, para, más despacio. ¿Qué me estás intentando decir? Vamos a tener que amputar el dedo de su hijo. Voy a tener un hijo manco, no. Encima el guachín es re bueno. Guacho, al cabezón ese lo hay que meter preso. Más vale que el cabezón vaya preso y Verónica también, guacho. Igual es el menique. Corte, podés jugar a los jueguitos sin el menique, ¿no? Porque el maulo agarrás así, el menique está siempre acá real pedo. El peor para mí que te podés cortar es el dedo gordo. Porque es el único que es opuesto, ¿se dice? Corte sin el dedo gordo no tenés mano. Puede ser que no tenga dedo. Es lo que se tuvo que hacer. ¿Por qué me dio gracia que diga eso? No puede ser que no tenga dedo. Para no correr el riesgo de que perdieras la mano. Mal ahí. Ay, hijo, dejá de llorar. Es un dedo nada más. Dios mío. Eran redes atentos los padres. Yo quiero mi dedo. ¡Tenés cuatro manos, joda! Yo quiero mi mano entera. Entendemos que es una situación muy difícil para ti. Pero te vamos a ayudar a superarlo. No tendrás dedo, pero tenés a Verónica. ¿Verdad esa? Te lo consolaba re mal los padres. No tenés dedo, pero tenés novia. Te hiciste daño con un objeto punzocortante. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Ya no me acuerdo. Dejá de mentir, guacho. Es el reto del abecedario. ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Qué reto del abecedario, nene? ¡Garapa! Perdí un dedo. Y vas a perder la cara. Y seguís haciendo esas boludeces en la escuela. Es re agresivo el padre. Sigo sin creer que esto esté pasando. La vieja, la Javier, la abuela, la señora respetable, tenía la posta desde el principio, guacho. Ella dijo, Verónica es una estúpida y los padres de este guachín son estúpidos. Lo dijo al principio del capítulo. Primer diálogo de la señora. Hermana, la dieron de alta y me regresé. Nosotros ya nos pusimos a investigar en internet sobre el reto del abecedario. En un flasta cheto si tienen guita y le ponen un dedo de robot, la sube. Si de repente el día de mañana la tecnología llega tan arriba que se pueden empezar a poner implantes pero más piola, ¿entendés? Ponemos una mano robótica que encima que funciona re cheto, tiene un encendedor en el dedo gordo. Me va a decir que no decís, bueno, me corto la mano y me pongo la robótica. Para mí, el día de mañana van a empezar a salir cosas re zarpadas y la gente se va a amputar para ponerse cosas más piola, ¿entendés? Te podemos sacar tu ojo y ponerte un ojo robótico que podés ir leyendo Instagram con tu ojo, ¿entendés? Para mí va a empezar a pasar eso y la gente, no es que los robots no van a conquistar, sino que la gente va a empezar a ser más robot que gente. Porque se va a poder modificar tu cuerpo de manera más asombrosa. Es mi teoría. Virgencita, ayúdanos. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que le haga crecer un hijo, un dedo a tu hijo? Dejame romper la bola. Soy, soy la virgen. No soy un mago, boludo. Soy la virgen. ¿Qué querés que haga? Te lo ruego. Ayúdanos para que mi nieto pueda recuperarse. Que acepte su nueva condición y salga adelante con su vida. Ilumínanos para que sepamos cómo animarlo. Yo estuve ahí, guacho. ¿Saben lo que me explicó el chabón que me acompañó? Que esto representa el manto de la virgen. Explicó un par de cosas más que no me acuerdo. Jugar el reto del abecedario XD. Vos no aprendiste nada estúpido de este capítulo. ¿Qué decís? Se quede XD enfermo de mierda. No aprendiste nada estúpido. ¡Metete la rosa en el orto! Así me va a parecer un dedo, virgen. Si venimos a contarle, directora, es porque estamos seguros de que estos niños están haciendo lo mismo que hizo mi hijo. Estamos seguros de que este hijo de mil puta cabezón le cortó el dedo a mi hijo y ahora como venganza le quiero cortar yo un dedo a él. No, pará, pará. O sea, está todo bien. Por ahí sí lo lastimó. No, como venganza le voy a cortar un dedo. Vení para acá, cabezón. ¡No, no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, pará, 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 pará. ¿Qué pasa? Gonzalo no es el único que tenía esas heridas. Yo vi a Verónica con las manos igual. ¿Muestren sus manos? Pero, directora, no hemos dicho nada. ¡Muestren las manos! ¡Que muestren sus manos! ¡Obedezcan! La parte de atrás. ¡No se hagan los boludos! ¡No muestren las palmas! ¡Ah! ¿Vos, pendejo, te vamos a cortar un dedo? A dirección. ¡Uuuh! A dirección. Le vamos a cortar un dedo a todos. ¿Todos ustedes? Ah, están todos recortados, menos el cabezón. Jodeme que el cabezón se lo hacía a todos y nadie se lo hizo a él. Amigo, ese cabezón tiene que estar preso, por favor. Tenía razón, señora Elena. Todos estos niños practicaron el reto del abecedario. Ahora vos sos una estúpida, la profesora, la directora. Todos los pendejos tienen la mano lastimada, que la mano es lo que más se ve y nadie se dio cuenta. ¿Por qué no tienes marcas en las manos? Respóndele al señor Bolaños, Manuel. ¡Se la pulió al cabezón! Porque yo era el líder del club de cuates. Y yo era quien les hacía el reto. Pero ellos querían ser mis amigos y yo... Ah, ¿sí? Dame ese dedo. ¡Aaah! Tenía que probarlos. Evidentemente estás expulsado de la escuela. No, no, preso. Preso, preso. Voy a hablar con sus padres, para que veamos cuál será su castigo por su comportamiento. Amigo, crucifíquenlo en una plaza. ¿Qué he expulsado? Estoy de acuerdo en que se les castigue. Pero lo más importante es que informemos para que ningún niño que llegue a escuchar de este reto... ¡Alto gato el guachín, boludo! Le cortó la mano a todos los compañeros y no le dan a hacer nada. Una causa, ahora en ley. ¿Algo? Ya vimos a lo que se expuso por culpa de estos juegos peligrosos. ¡No está arrepentido el cabezón! No tiene cara de arrepentido. Maten al cabezón. Es inevitable que nuestros niños... ¡No me la contés! ¡No me la contés! La vieja que rompía la cuarta pared ahora le está hablando a los personajes. Mezclaron el multiverso de la Rosa Guadalupe. Pero no todo el contenido que hay en internet es bueno. Tal vez puedan estar siendo víctimas de algún tipo de bullying. Lo quería desde un principio. Rompió todas las paredes que podía esa psicóloga, ¿viste? Primero le habló a la cámara y ahora le está hablando a los... Maten a la psicóloga. Para mí la psicóloga tiene algo que ver. No me quedo de otra para conseguir amigos y... ...que Verónica me aceptara. Ay, no podías conseguir amigos como cualquier chico impresionando a tus compañeros fumando... ...o a los 13 años o algo de eso. ¿Hacía falta que te cortes un dedo, nene? Si quieren decirle algo a Gonzalo, creo que ahora es el mejor momento. Hijo. Sos idiota. Te desheredo. ¿Alguien puede matar a alguien? Hijo. Perdóname. Nosotros somos los culpables de todo esto. Nos debimos de haberle dado más importancia al trabajo que a ti. Perdóname. Le pegaba entre frase y frase un cachetazo en la... En la cara. Regresivo. Teníamos que haber evitado que te cortaras. Y teníamos que haber evitado que la herida se infectara tanto. Fue nuestro error. Sí, mamá. Ya sé que fue su error. Claro que los perdono. Los perdono si se cortan un dedo cada uno. Pueden elegirlo. Puede ser del pie, de la mano, todo. Pero los perdono solamente así. Si no vamos a estar toda una vida peleados. Voy a crecer odiando a mis padres. Excepto que cada uno se corte un dedo. ¿Ustedes no se cortan el dedo? Yo voy a ser un hijo de mierda, ¿eh? Voy a ser un hijo de mierda. Me voy a entrar a drogar a los... A los 16 ya me voy a entrar a drogar. Voy a salir a robar. No se cortan un dedo, van a tener una vida de mierda. Tenemos que haberte hecho caso y poner más atención de Gonzalo. Sí, las viejas siempre tienen razón. Si es tan peor a la virgen que le haga crecer el dedo. Lo importante es que se hayan dado cuenta de su error. La chota. No tiene dedo, el guachín. ¿Por qué te hacen de cuenta de que el nene no perdió un dedo, boludo? Ahora están todos contentos. Ay, vamos a prestarle más atención a nuestro hijo. Sí, eso es lo importante. Vamos. No tiene dedo. Va a estar toda la vida sin un dedo. Y con apoyo de la doctora. Y juntos en familia vamos a ayudar a nuestro hijo. Para que supere esta situación. Y que sea muy feliz. Ándate a cagar, vieja de mierda. Ándate a trabajar, dale. Tiene que perder un dedo el guachín para que se den cuenta de que lo quiere. Tremendo. Uno pone, es re linda la mamá. Bueno. Voy a admitir que es mucho más divertido reaccionar en vivo y tener un chat al costado. Me siento más acompañado y tiran chistes que me hacen reír. Él no estará al pendiente de los hijos. ¿Qué me hablás? Puede tener un costo muy alto. ¿Qué me hablás? A veces... A ver, Verónica le dice, ni a palo salgo con un manco, salí. A la vida de nuestros niños. Porque hoy en día, nuestros pequeños viven expuestos a todo tipo de... Gracias, Alexito, por esos 30 bits. ...hetos que ven en internet. Necesitamos dedicarles calidad y cantidad de tiempo. Porque muchos de esos supuestos juegos pueden llevarlos a... ¿Siguen siendo amigos del cabezón? ¿En serio? La muerte. Me da bronca al final. Si nos ocupamos de nuestros hijos, podemos darnos cuenta de si cambian de humor, si presentan una herida en su cuerpo. Prestar la atención a tu hijo, si no, ¿para qué mierda lo tenés? Yo al menos soy consciente de que voy a ser un padre de mierda y por lo tanto no voy a tener nunca un hijo, ¿entendés? Al menos soy consciente. Si no me puedo cuidar ni a mí, no voy a tener un guachín.